Vamos a comenzar con la información. 3M otorgará un reconocimiento a Ideas de Negocios Televisión por su contribución a difundir temas de ciencia. En los últimos años, la empresa fabricadora de diversos materiales industriales sanitarios reconocerá la trayectoria y lo que hacemos aquí en Ideas de Negocios TV, el diferente trabajo que hacemos para informar a las personas, un punto de vista que busca informar sobre diversos temas. Bueno, la entrega de este reconocimiento se llevará a cabo el próximo martes 2 de agosto, 8 de la mañana y le tendremos más información sobre este reconocimiento Ideas de Negocios de parte de 3M.